Santiago Jocotán, hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Mañana celebraremos la fiesta del corazón inmaculado de la Virgen María. El corazón siempre ha sido símbolo de la intimidad de la persona, del centro de los sentimientos, del centro de los afectos, como también del centro de las decisiones que las personas tomamos. Es imposible hablar de los corazones de Jesús y María sin meternos, sin adentrarnos en el misterio del amor y del sufrimiento. Del amor de Jesucristo que ha llevado su amor hasta el extremo y hasta el sufrimiento y del amor sufriente de María unido, unida a su hijo Jesús. Dos corazones santos que nos hablan de una vida entregada totalmente a Dios nuestro Padre, porque eso ha hecho Jesucristo amar a su Padre con todo el corazón, con toda su alma, con todo su ser y amarnos también a nosotros, los seres humanos, ya que por nosotros el Señor ha hecho su sacrificio más grande de amor. Quiero detenerme hoy así brevemente en ver el signo del sagrado corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, como nosotros lo recordamos en la imagen. En la imagen hay una cruz allá arriba, esa cruz significa el sacrificio máximo de amor por los hombres. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que ama. Abajo de la cruz hay unas llamas, hay fuego, ese corazón del Señor que arde de amor por todos los seres humanos. El amor es ardiente y así es el amor de Jesucristo por nosotros. Por otro lado, la corona de espinas. Esa corona de espinas que rodea el corazón de Jesús y esa corona de espinas que nos habla del sufrimiento y de la agonía del Señor en su pasión y muerte. Pasión y muerte por amor a nosotros. Y en el corazón recordemos hay una herida que está sangrando. Es ese costado traspasado en la cruz y que de así surge la sangre derramada por nosotros. La fiesta del sagrado corazón de Jesús nos centra en lo fundamental, nos centra en el amor. No es una devoción superficial, todo lo contrario. Es una devoción que nos lleva a un compromiso del seguimiento de Jesús y de la fidelidad al amor. Que el sagrado corazón de Jesús nos dé un corazón como el suyo y un corazón como el suyo significa amar hasta el dolor, servir hasta el dolor, especialmente en estos tiempos de pandemia. Pase en buen día que Dios les bendiga.